Muy buenas chicos, ya estamos nuevamente aquí con nuestra amiguita Claire Espero les haya gustado el capítulo 1, la verdad es que estuvo bastante largo, 50 minutitos Vamos a tratar de que este sea un poquito más rápido Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir en el canal de UXZPlugVirXU, o sea, mi canal Espero les haya gustado y tenemos... uy, qué hermosa arma, miren, miren, miren Está hermosísima esa arma, está preciosa ¿Qué? Espera, ¿qué? Pasos de... uy, mira, hay pasos Y este, vamos a limpiar un poquito las cosas Aquí Marvin ya cerró Hacia acá no es buena idea ir, seguramente está el chupador allá Entonces lo único que nos queda es ir por aquí Ah, no hemos abierto bien Pensé que había abierto Vamos a regresar un poquito por aquí Porque teníamos, si no me recuerdo... no, ya metí la llave Necesitamos ver qué pedo aquí Esto ya está... ¿por qué voy a regresar? Me parece que había algo No recuerdo bien qué cosa era Aquí no era No, esto no era Por ahí no se puede pasar Es acá arriba, me parece, chicos Y de ahí vamos a ir por León a ver qué rollo, ¿vale? Creo que algunas cosas es acá arriba, me parece Estas de aquí definitivamente tengo que abrirlas Pero no sabemos todavía cómo abrirlas Así que, pues, por ahora ahí se me van a quedar Nos falta encontrar también, chicos, el lanzamiento de granadas Que ese también va a ser un desastre si no... Si no lo vamos a encontrar Hay que encontrarlos sí o sí Ah, creo que eran balas las que me hacían falta Sí, acá están La enbala No tengo suficientes por lo que parece Vale Vamos Vamos a empezar a matar un poco de gente Limpiando aquí Porque si no lo hacemos Vamos a tener problemas Y la verdad es que no los quiero tener ¿Es en serio? No puedo desperdiciar balas ¿Por qué estás desperdiciando balas, pedeja? ¿Es en serio? Dios ¿Cómo fallas, amiga, tanto? Interesante lo que le pusieron al juego Para que no Para que puedas fallar más Ven acá Vale, bien Viene el gordete Más fácil dispararles en un lugar cerrado El único problema es que Siguen vivos Estos no están muertos Sí, se ven Dios, me queda uno Necesito balas ya En serio En serio Que todavía estás vivo Dios, se ha llevado todo mi cargador No, pero no es él Es el que está comiendo acá A este pelotudo Vale Sin bala no podemos hacer nada, chicos Eso es seguro El pedo es que ya cerré los dos lados Ah, esto toca bajar Y no va a ser nada divertido Como pensé Ahí lo vemos Móvete Necesito balas Balas, balas Necesito balas, chicos Chicos Necesito balas Por favor Esperemos que con 10 sea suficiente El problema es que del otro lado Solo no sé si me quedan monos Ese es el problema No, mierda ¿Qué? ¿Por qué se levantó? Espera ¿Por qué se levantó? Ah, joder A este toca subir Por el otro lado Otra vez Vamos Aguantan demasiado Para mi gusto ¿Por qué? No ¿Qué coño? ¡Ah, Dios! Empezamos a fallar las balas Vale Vale, está muerto ¡Yos! Cierra Dios Voy por más balas Hay que matar a este tipo porque si no me va a estar castrando ese momento ¿Por qué lo quiero matar? Porque necesitamos matarlo Así de simple, chico Hay que matarlo Puta, ocho balas Mierda Oh no No me falles las malditas balas, joder Vale, bien Este tío no traía balas Así que No pasa nada Segunda parte del mapa No se puede pasar Pólvora Tengo que combinarla con otra pólvora No tengo tres balas, mejor Chirria esto, pero bueno Ajá, una dama Dama, arco, serpiente, anagelia Unicornio, me lleva la chingada Pez, escorpión Y agua Pez Escorpión Y agua Tenemos el segundo Vale Ahí tenemos el libro No saben por qué es todavía Pero bueno Ahí está el libro Vamos a guardar el libro Esperemos a ver Cuando lo usamos No tenemos otra para granada No, por qué no Joder, macho Dejamos esta Dejamos esta yo Porque quiero doble cuchillo Llevamos un equipaje De ese lado de la aula Ya no hay nada más que hacer Así que vamos por acá El problema está que Aquí hay una madre de esta Y León está del otro lado Tendríamos que llegar por aquí Dios, no me va a gustar esto Espero que León me regale más armas O esto nos va a doler mucho Vale, una tabla Una manía El rubí que cautivó a Eduardo El príncipe negro La perla que la reina de Nino Deja seco Y el diamante que llevó a una reina La guillotina Las historias sobre el atractivo De las ollas son interminables Dice, esta mentira Esa gema roja Es la última que brilla Con lo propia Dice, como las otras ollas Su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar El entoso de un noble Y que fue dedicada A un rey sabio En este otoño La piedra envuelta La leyenda se ha expuesto Durante su subasta Dice, seguro que acudirán Muchos en estos días Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad se oculta Tras la belleza Estas ollas transformaban A nobles que amaban A sus súbditos En despotas peores Que Calígula LOL Y las historias lo demuestran De verdad es precisamente La sangre que baña Estas ollas A la que despierta Ok Uy, perfecto Ay, Dios, obvio esta parte Falta el libro Mierda Mierda Voy por el arma Ya viene mi compa Y este mi compa No me va a perdonar Si me apendejo Me va a reventar Y no les voy a decir Porque quiero darles La sorpresa Chicos Vale Tenemos dos Por aquí podemos pasar Así que no hay problema Vamos Este lanzagranada es capaz De disparar granadas De ácido Y de fuego Cambiar munición Eso ya lo sabemos Es lo básico De Klerk Ahora Lo que me estoy Preguntando No tiene ratio de disparo Eso me preocupa Y mucho No voy a decir Por qué La razón Es que como ya me dieron Esta chingadera El chupador va a aparecer Y cuando el chupador Aparezca Solamente tengo dos balas Ah, espera Tengo más balas No pienso ir sin esta madre En serio Desde el momento Que les den el arma El chico Tengan mucho cuidado De confiarse Porque el mono No creo que Los vaya a dejar Respirar tanto Puto Y me voy a tener Que mover Voy a llevar curación Este hijo de puta Capaz Quita demasiado Interesante Iré a poner Las tablas de allá Espero que este hijo de puta No esté aquí Vale, bien O sea Vale, bien En teoría Ya no debería poder entrar Al menos De momento No Dios Miedo Que te trauma Como no sabes Dónde está el pinche mono Es traumático Vale Gastar objetos claves Puede ser estos objetos Que ya hayan cumplido Su propósito Y cualquier otro objeto Y Claves con el icono No me ha ayudado Nada La voy a guardar Ya ha cumplido Su propósito Perfecto Vamos a guardarla Guardemos la madera No me interesa Vamos a por lian El mapa El mapa decía Que podíamos Entrar La nora de manivela Está tal emperador Debe ser el libro Espera Hay una foto El libro Si Se me estaba olvidando Vale Ahí va acá El chupador Estoy seguro Estoy seguro Tío Espero que no me reviente El hijo de puta Ahí viene Ven No vino Qué raro Esto fue raro Pensé que vendría Ok 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 No se puede pasar Vale No soy bueno y malo A la vez Otra vez Aquí hay un cuarto de guardado Pero no Voy a dejar esto Llevo demasiadas plantas No me gustó Esa parte Del avión Chico La verdad Es que Guardemos esto Por mientras Ah Ya está Abajo tengo que limpiar Muchísimo Y es lo que más me preocupa Porque va a haber Un montón De zombies De ese lado No tengo Los suficientes Balas Para enfrentarme De eso Ok Entonces ¿Qué quieren que vaya A hacer abajo? Dios Oficina Este Ah Esta es la de Leon Ya Eh Claire Ah Leon Voy para allá Vamos Leon Tenemos que dejar de vernos así ¿Estás bien? Ese helicóptero Salió de la nada Sí Estoy bien No tendrás la llave No Me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Vaya noche Sí ¿Algo de tu hermano? Sí Resulta que Y creía que no podía ir a peor Leon Deberías irte No te preocupes Tú Ponte a salvo No, en serio Están entrando Por la valla Vete ya Viviremos Los dos Unas cizallas Y balas No puedo llevar esto Dios Vale Mierda ¿Qué demonios te pasa? Me Me ¡Vale a mí! ¡Vale! ¡Vale a mí! ¡Vale! Tío, es que estoy concentrado No puedo hablar tanto Vale, bien Ven, hijo de puta Vale, ¿quién sigue? Dios Vale, bien Marta Componente electrónico Dios Vale Ya sé por dónde va esto Bien Es que este es el pedo, llevo demasiadas cosas Vale, veamos si hay más un bloco afuera Si, si hay locos afuera Vale, 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 vale Silencio ¡Suscríbete al canal! No puedo regresar por donde vine Creo que sí Llevo demasiadas cosas, no puedo ¡Mierda! ¡Ah, no me jodas! Eso es un poco injusto, ¿no crees? Dios, tendré que descartar algo Bueno, pues será la oposición ¡Mierda! Es que este me sirve Dios, no sé qué descartar Chicos, ¿qué descartamos? No tengo ni puta idea de qué descartar La sisaya la necesito La de las pociones Pues bueno, voy a descartar ya ¿Quieres hacer este objeto? Sí Lo siento, pero necesito esto Vamos a poner esto y venimos por las balas No quiero más sorpresa Al menos no por ahora Vale, bien Ya podemos salir Lo que quiere decir que por mí Ha dejado un montón de cosas Ahora lo que no me gusta es que el pobre Marvin va a estar hecho un desastre Vale, eso es bueno La sisaya no hay para que me sirva ahorita El cetro Todavía me hace falta una hierba Vale Vamos a recoger lo que dejamos atrás Y avanzamos Me olvidé traer la otra cosa para ponerla No sé si sirve de algo, pero pues Ahora hay que ponerla Ah, es el burro de ese No me asustes, pedazo de animal Vale, listo Todas puestas, ya no deberían entrar Al menos no por ahora ¿Era todo? Vale, parece que sí era todo Pues si era todo, vencemos Vale, veamos cuánto tiempo llevo, chicos Porque esto sí está bastante peliagudo, la verdad Me estoy poniendo algo en regreso Ah, creo que es suficiente Grabaré Grabaré y dejaremos esto por aquí Esto voy a dejarlo guardado Por ahora no es que me sirva mucho Espera Hmm Vamos a abrir esto Nos va a llevar Más en este balcón Sala principal Más en oeste Torre del reloj Dios, esto se va a poner muy delicado Bueno, voy a dejar aquí porque el capítulo se me va a hacer muy largo Lo único malo es que tengo pocas grabaciones No seas lo malo Bueno, me voy a arriesgar Solo espero que no me mate el puto chupador De los cojones Oye, debió haber hecho bala Sí, cierto Debió haber hecho bala Esperen, esperen Tenía dos para hacer bala Tenía dos para hacer bala Oye, no he checado a Marvin Marvin se ha ido Vale Debo darme prisa Vale Cuidado Cuidado ¿Qué? ¿Y entonces para qué me sirvió la manivela? Ah, Dios Voy a tener que matar a este tipo Tomar por culo, cabrón Vale Vale Tantas bala Tantas bala y tuve que usar este desmadre Qué pedazo de idiote ¿A dónde coño tengo que ir? Ah, a lo mejor es por allá El problema es El problema es Me quedo sin balas Ya no tengo balas Tantas bala y tuve que usar este desmadre Ah, ya, 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 ya Para eso es la cizalla Pequeño astuto Ya sé lo que planeas Ya sé lo que planeas Tú sabes Sabes que vendría por aquí ¿Verdad? Hijo de puta Vale, no Eso lo detendrá Eso te detendrá a ti también Pero ahí ya no Uy, mierda, mierda No sé, cuatro Pero ¿A dónde va cada uno de estos? Este está bueno Salto por aquí Vale Eso ha sido peligroso Muy peligroso Voy a volver a esto La cizalla ya no me sirve Voy a dar espacio No quiero usar mi lanzagranada Es que La verdad es que no quiero Pero voy a tener que O al menos puedo traerlo para acá Eso podría funcionar Vale Ah, no se puede entrar Bien Vamos a entregar todas las cosas Creo que ya sé dónde vamos Vamos Damos esto Vale Vale Vamos por el pequeño C4 Y con eso terminamos ya el capítulo Porque si no, se me va a alargar mucho Las tablas Y el C4 Creo que es todo Vámonos Creo que había puesto tablas allá, ¿no? No Mierda Muy tarde Ah, ok Ahí en el C4 no vamos a encontrar al chupador Así que vamos a guardar aquí Creo que es buena Un momento para grabar He sobrevivido bastante Así que bueno Grabamos la partida Aquí Adiós Ya hemos sufrido bastante por esta noche Así que nos vemos la próxima chica Espero que hayan disfrutado Ahí vieron que estuve jugando bastante Bastante tiempo Así que Espero les haya gustado Los dejo con esta bonita cara de Claire A ver, Clairecita Ponme bonita cara Ahí mi hijita Ahí está Miren esa sexy carita Miren, miren, miren Voltea para acá Mija, mija, mija Para acá Voltea Coño, voltea Ahí está Con esa sexy carita Ahí está Esa hermosa Bonita Volteame a ver Ahí está Así que bueno Nos vemos la próxima Esperen la disfrutada Soy Bill Me despido Pasamos una buena noche cruda Buenísimo Nos vemos la próxima No olvides Visitarnos Dejar tu comentario Dale like Suscríbete Mujo Mujo